Tengo muchas ganas de conversar con nuestros entrevistados. Les contaba que el sábado pasado tuve la posibilidad de asistir al Teatro Ictus, a la sala de la comedia, para ver el remontaje de Primavera con una esquina rota, una obra que está basada en la novela de Mario Benedetti y que fue montada por el Teatro Ictus en 1984. Y que en ese momento, cuando se montó, se vivió uno de los momentos más radicales de la violencia dictadutorial en nuestro país. La obra aborda eso al mismo tiempo que aborda la obra original. Y estamos con Emilia Noguera, asistente de dirección y encargada también de la adaptación de esta versión que está ahora en Teatro Ictus. Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y también estamos con Nicolás Zárate, que es parte del elenco. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy feliz de poder recibirles a ambos. Y también contar que esta obra está en el contexto del trabajo que también está haciendo Teatro Ictus, juntos con otras instituciones y organizaciones de nuestro país, en la conmemoración de los 50 años del golpe en nuestro país. Ahora, a ver, partir, ¿no? Ictus es un espacio que ha hecho resistencia, que hizo resistencia de manera muy valiente, se transformó como en uno de los pocos espacios donde podía ir la gente a disentir a través de la cultura. Entonces, mi primera pregunta antes de entrar a la obra, para ambos, ¿qué significa estar haciendo esta obra en esta sala este año? Emilia. Mira, estar en esta sala, en general, trabajar en este teatro ha sido como un descubrimiento de a poco. Uno entra más como irresponsablemente. En mi caso digo como, sí, sí, obvio, trabajemos ahí. Y con la experiencia de lo que han sido estos años estando ahí, se ha ido profundizando mi idea de lo importante que es ese lugar. También antes de la primera función, antes del estreno de Primavera, tuvimos un encuentro con gente que había visto la primavera en el 84. Y esa fue la última de las revelaciones de cuán importante esta sala para las personas. Para todas esas personas, el teatro Ictus era parte de su vida, parte de su cotidiano. Era el lugar donde iban al teatro, el lugar donde podían escuchar y ser escuchados, el lugar donde no había... No es que no hubiera miedo, pero se sentía una especie como de casita en un mundo que estaba siendo muy hostil. Y era un lugar, que ellos mismos lo decían, donde se ponía en palabras lo que estaba sucediendo afuera, por lo tanto uno sentía, decían ellos, que no estaba loco. Que esto que ellos sentían que estaba sucediendo afuera de ese teatro, sí estaba sucediendo. Entonces al poder ponerlo en palabras, sentían este como apoyo entre ellos mismos, incluyendo el elenco. Ellos decían, nosotros veníamos a ver estas obras que eran muy peligrosas para la época, también para apoyar al grupo de teatro que estaba haciendo la obra. Entonces sí, la verdad que trabajar en el Ictus se ha ido como profundizando para mí. Ahora, Nicolás, tú estuviste en un montaje el año pasado, también con Ictus, en Pedro, Juan y Diego, que también te vimos ahí, y que fue súper, súper, súper exitoso, igual que este, sala súper llena. Muy llena. Entonces tú ya tenías una experiencia con Ictus. ¿Cómo evalúa? Ahora, Pedro, Juan y Diego también es una película, o sea, una película, es una obra bien política, tiene una mirada, como todo lo que hace Ictus, bastante crítica a nuestra sociedad, pero esto es cruzarlo con la memoria, es bastante más radical. Sí, yo creo que en ambos casos igual hubo un ejercicio de memoria. Bueno, igual, contarte que con la Emilia estamos trabajando en el teatro ya hace dos años estable, en el fondo. Trabajamos en el equipo artístico del teatro, junto con la Paula. Charim. Charim, sí. Y que es la directora del teatro, y ella nos invitó a trabajar como hace dos años y tanto, y estamos, todos estos proyectos que han nacido, han nacido también de nuestra, por la necesidad en el fondo un poco de, nosotros que estamos entrando en este teatro, como lo que le preguntabas a la Emilia, cómo entrar con, sin hacer algo, sin llegar y hacer como borrón y cuentas nuevas, sino que entrar a un teatro que tiene una historia, sobre todo que tiene una historia política súper importante, súper ideológica, y nos planteamos el tema como de ir mirando el futuro, pero mirando el pasado. Por eso nació la idea de hacer, por ejemplo, Pedro, Juan y Diego, ahora hacer esta obra que es súper importante por los 50 años de la dictadura. Y en ambos casos ha sido un ejercicio de memoria, tratar de entender cómo era el Chile en ese tiempo, y qué cosas han cambiado. Cuando hicimos Pedro, Juan y Diego, nos dimos cuenta que no había cambiado tanto, y eso es lo terrible, en el fondo. Es terrible. Ha cambiado ciertas cosas más ornamentales, ha cambiado ciertas cosas que dices de relación con el modo de hablar, con los chistes que se pueden hacer, pero la esencia como que va un poco, se ha ido, no ha ido cambiando tanto. Entonces en ese sentido, como hacer la primavera fue súper importante para nosotros, porque se hablaba mucho y hablamos con mucha gente que estaban haciendo cosas para los 50 años, que hablaban mucho de la esperanza, de mirar hacia el futuro, muchas cosas así, y nosotros nos preguntamos por qué hay que tener tanta esperanza, por qué hay que mirar tanto al futuro. Yo creo que también, en un país que tiene muy poca memoria en ese sentido, como que no quiere ver las cosas como sucedieron, y que es donde se está tergiversando tanto la historia, encuentro necesario plantear los temas de manera un poco más radicales. O sea, contar lo que fue, contar cómo fue, y esta obra nació también por esa necesidad, porque además en el teatro ocurrió este hecho tan importante para los actores, que fue la muerte del hijo de Roberto Parada. O sea, también quisimos hacerlo como un homenaje, y en el fondo, entendiendo que no podemos mirar hacia el futuro si es que no miramos nuestro pasado con ojos críticos y con... Haciéndonos cargos. Haciéndonos cargos de eso. O sea, todavía hay impunidad, todavía no se sabe dónde están esas personas desaparecidas, entonces... No hay reparación. No creo que sea el momento como para empezar a tomarlo tan a la ligera o mirarlo tanto como al futuro, ¿cachai? La esperanza, creo que... No, además que también con la fantasía de que mirar al futuro va a impedir que existan las divisiones, y es como, bueno, mientras no nos hagamos cargo de lo que nos ha pasado, de lo que somos, esas divisiones siguen ahí. O sea, por lo menos saber dónde estamos parados, ¿no? Absolutamente. Es tremendamente importante. Estamos hablando acerca de Primavera con una esquina rota, con Emilia Noguera, con Nicolás Zárate, y bueno, ahí ya nos adelantaba un poco, Nicolás, por si ustedes no lo sabían, en 1984, cuando estaba en cartelera delictus y cuando estaba en una función delictus, Roberto Parada, que era uno de los protagonistas de la obra y que además hace de Rafael, que es el... Bueno, Primavera con una esquina rota, la novela y la obra, se trata de un preso político en Uruguay y él y su familia, ¿y qué les pasa a cada uno? Él está preso y se queda en Montevideo preso y su familia emigra exiliados a México y bueno, hay un tema ahí muy difícil con su mujer que se termina enamorando de su mejor amigo porque han pasado cinco años y ella básicamente es como ya no lo necesito y además sí necesito a alguien que me abrace, ¿no? Entonces lo que hace Benedetti ahí es meterse con todas las consecuencias y todos los dolores asociados, dolores personales asociados a esta fractura social, política, ideológica. Y mientras estaba pasando un personaje que es como la sabiduría al interior de la obra, es la persona que tiene una mirada más distanciada, absolutamente adolorida pero más distanciada es Rafael, que es el padre de Santiago, el preso político. Y en 1984 ese papel estaba representado por Roberto Parada y en el intermedio de la obra Roberto Parada se entera de que su hijo, el cuerpo de su hijo apareció degollado junto con otras dos personas en lo que luego ha sido conocido como el caso degollado. y ustedes se hacen cargo de esa parte de la historia y de esa parte de la historia de Chile de la dictadura del teatro de la comedia de Ictus a través de leer parte de este libro que estoy mostrando ahí para quienes nos están viendo en YouTube que es Autografía de mi padre escrito por Damian Noguera en conversación con Héctor Noguera que es además el padre de Emilia y este libro es un libro hermoso yo conversé con Damian y con Héctor cuando este libro salió y ustedes en algún momento detienen la obra y Nicolás junto con Olivia Camila Camila Olivia es su amigo Olivia, sí perdón bueno ustedes se detienen a leer ese capítulo y es una pausa larga pero tremendamente conmovedora yo les decía a ellos que la función que a mí me tocó y no sabía si se pasó en todas las funciones el teatro se llena de humedad o sea no sé si hay alguien que no tenga los ojos llorosos que derechamente esté llorando en ese momento porque claro es la voz de Héctor Noguera que interpretaba el personaje que interpretas tú Rolando en la obra que es el amigo y que empieza a contar lo que él vio y lo que sucedió en esa función además de una manera muy 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 bella y en el trabajo entre Héctor y Damián para este libro entonces preguntarte Emilia por esa decisión de traer este hecho tan brutal desde un lugar tan personal y subjetivo yo creo que esa pregunta es mejor para Nicolás porque él es el que llegó con esa idea a este montaje sí es verdad es verdad Nicolás ahora acá él está siempre todas las ideas se mezclan y uno ya no sabe pero la verdad es que el germen de la idea viene del Nico así que yo creo que por ahí para él va la pregunta igual voy a volver a ti pero Nico si querés por qué saliste con esa idea no en estas conversaciones de qué obra teníamos que hacer para los 50 años surgió la idea de la primavera y yo encontraba que era muy importante hacerla precisamente por lo que había ocurrido por no olvidar esa historia y ahí empezamos a dilucidar cuál era la mejor forma de hacer un homenaje y pasamos por muchas ideas y después obviamente el director agarró la batuta empezamos a hablar y este libro que yo lo había leído hace mucho tiempo que está realmente muy bien escrito y hermoso en un ensayo tú lo trajiste parece y lo leímos esa parte y terminamos obviamente todos llorando y ahí creo que entre tú y el director decidieron que esta fuera ese homenaje que queríamos hacer o sea ese germen siempre tuvo la necesidad siempre quisimos hacer queríamos en el fondo hacer esta obra por ese suceso porque necesitábamos que la gente supiera lo que había pasado y también para hacerle justicia porque nosotros en la escuela de teatro y a los actores en general una cosa que todos los actores conocen mucho pero está muy mal entendido o sea es un acto político que creo que se ha ido también con la historia tergiversando el hecho de que él decidió continuar o sea él en el intermedio a Roberto Parada llega a Soledad Parada y le dicen encontraron a José Manuel muerto y él en el intermedio todos suponen que van a van a parar la función y él sale del camarín y dice ¿qué pasa? ¿por qué no seguimos la función? tenemos que empezar con el segundo acto y todos quedan para adentro y en el fondo él decide continuar entonces en la historia en general se ha contado como el show debe continuar ¿cachai? y a uno como actor te dicen tú no te puedes enfermar o tú no imagínate Roberto Parada tan criado como por una culpa pero como por el show y es una cosa horrorosa que creo que hay que desmitificar porque en el fondo lo que él hizo fue un acto político si hoy nos dijeran murió tu hijo nadie se va a quedar ahí uno tiene que ir a ver a su hijo es lo lógico pero lo que él hizo en ese momento que era un acto político en plena dictadura lo que está diciendo es ellos nos quieren callar no nos quieren dejar hacer lo que tenemos que hacer y no nos vamos a callar porque la obra era súper política ¿cachai? no, además porque tú lees en el texto ¿cierto? que él va a decir el monólogo y nosotros después escuchamos el monólogo exacto es cierto de la voz de Roberto Poblete y claro y uno no puede dejar de pensar Roberto Parada dijo esto mientras estaba ahí con el corazón se han hecho pedazos ¿cierto? es tremendamente fuerte es tremendamente poderoso la resistencia que se hace que se hace desde ahí ¿no? y claro bueno la obra está dirigida por Jesús Urqueta somos súper fans de Jesús Urqueta todos somos fans de Jesús todos somos fans de Jesús y Jesús también lo hizo en Pedro, Juan y Diego de intervenir la obra con testimonial exacto de hecho bueno con el Jesús nosotros llevamos trabajando muchos muchos años y yo confiamos mucho mucho ambos y todo el equipo confía mucho en él y claro él dijo esto vamos a hacer y se va a leer esto con Pedro, Juan y Diego también lo hicimos como el acto de memoria como en el fondo de cortar un poco de cortar esta narración que Pedro, Juan y Diego lo hace el Roberto al comienzo pero en esta está en el intermedio y lo bonito que fue fue que nosotros ocupamos el concepto de intermedio que fue la idea de Jesús como ocupar el concepto de intermedio para hacer este intermedio donde yo hablo y justamente el intermedio duraba 15 minutos y lo que dura esto el oído es 15 minutos o sea que en el fondo nuestro intermedio es esa narración a la gente de lo que sucedió ese día pero ha sido súper importante también como para desmitificar eso como por qué lo hizo el por qué lo hizo por qué decidió continuar y el continuar era un acto político en esa época no nos van a callar además sobre todo lo que decís tú que se van mezclando las cosas porque en la historia de Benedetti en la historia de la obra don Rafael que es el personaje que hacía Roberto Pará tiene a su hijo que está preso torturado en la cárcel y al mismo tiempo en la realidad pasa esto que su hijo fue torturado fue degollado lo terrible es que en la en la historia ficcional en el fondo el hijo vive y vuelve y se vuelve a encontrar pero en la realidad no fue no fue así entonces es muy dolorosa esa parte es muy dolorosa y como está escrito por el Damián que es un un trabajo increíble en ese sentido de hablar de las analogías las analogías del teatro que uno esperaría que fuera como el teatro y el hijo siguiera viviendo como la ilusión del teatro pero en la realidad fue más cruda conversamos con Nicolás Zárate que es parte del elenco de esta versión de Primavera con una esquina rota junto con Daniel Muñoz Paula Charim Roberto Poblete María Elena Dubachel y Camila Oliva la dirección está Jesús Urqueta decíamos Emilia Noguera está en la adaptación y en la asistencia de dirección y quería preguntarle también por eso porque claro cuando se monta en 1984 esta obra hay un ejercicio de denuncia y además esta cosa maravillosa que puede hacer la cultura de decir estamos hablando nosotros pero no estamos hablando de los uruguayos pero hay un desazón me imagino Emilia cuando decidieron remontar esto de decir no estamos tan lejos y estamos desmemoriados y hay gente que está con discursos negacionistas 50 años después ¿cómo fue revisitar el texto y pensar cómo se iba a intervenir ahora también en términos escénicos para mostrarlo en este contexto? Sí, la adaptación tuvo como varias capas la primera capa más como ornamental y más formal y más incluso de cómo funciona el teatro ahora y todo fue que la versión original bueno es un mamotreto gigantesco porque ellos también hacían algo muy bonito que se podía hacer en el momento que era que actuaran todas las personas que trabajaban en el teatro o sea habían personajes para los tramoyas para los utileros para el administrador digo habían personajes para todos para actores muy jóvenes entonces la cantidad de personajes que habían en la versión original era tremenda eran 14 15 personas yo creo más o menos estaba lleno de guardias de amigos amigas como de hecho Roberto Pobleta hacía uno de los guardias Roberto Pobleta hace ahora lo que hacía Roberto Parada hacía varios personajes y hacía varios verdad hacía varios entonces lo primero que hubo que hacer fue reducir todo esto a 6 entonces escenas largas y grandes que eran de 6, 7 personajes se hubo que transformarlas en escenas de 3 discusiones de 3 amigos no de 6 después yo hice también un trabajo de darle a las mujeres de la obra un poco más de visión política que para la época no era muy común darle las obras a las mujeres visión política digamos entonces traté de traspasar textos que eran de hombres a mujeres para levantar un poco eso pero eso fue más como una cosa práctica como bajarlo a los 6 personajes que tenían que ser después Jesús tenía una idea muy bonita de hacerlo un poco más cinematográfico y eso hizo que cambiáramos el orden de las escenas o sea esa primera escena de la obra en la original va en la mitad y eso lo contemporaneizó porque obviamente la idea de llamar a Jesús para hacer esta obra es hacer una versión contemporánea respetando respetando ¿cómo decirlo? respetando la obra respetando la esencia la esencia de la obra claro y sí decidimos mantenerlo en Uruguay justamente porque es bueno el ejercicio de distanciamiento igual ahora nosotros podríamos hacerlo acá podríamos hablar de la dictadura podríamos decir las cosas directamente pero mantenerlo en Uruguay y en el fondo las dictaduras como latinoamericanas igual da una cierta perspectiva que es buena sí y además también que otorga una cosa porque uno creo yo uno de los desafíos que tenemos hoy día en términos de memoria es por un lado llegar a las personas que no estuvieron ahí que nacieron después del 90 y que claro y que se están encontrando con esta historia y luego a mí me llamó mucho la atención respecto a la encuesta Mori que salió hace unos días que la gente que tiene una mirada más positiva de la dictadura es gente muy mayor entonces también ahí hay como hay una tergiversación de la experiencia a partir del discurso mediático que ha sido muy potente y que en mi prejuicio y aquí en eso estamos eso se puede compartir a través de la experiencia que otorga la cultura que otorga una obra de teatro que otorga una canción que otorga un libro volver a decir conectarte con la emoción real no con el discurso que te ha tratado de instalar y quería cerrar con eso preguntarles como la obra ha leído increíble ha estado llenísimo llenísimo el teatro la obra está con funciones jueves viernes y sábado a las 20 horas en el teatro victus en la sala la comedia merced 349 entradas en ticket plus y en la boletería del teatro ¿cómo evalúan lo que ha sido esta experiencia el feedback de las audiencias? ha sido maravilloso sobre todo porque por lo que decís tú como como ha sido una experiencia transgeneracional ¿cachai? gente adulta gente mayor gente muy joven que sale como sale pensando la obra sale hablando ¿cachai? se quedan a esperarnos afuera conversamos mucho rato después de la obra ha sido una experiencia bastante bastante interesante bastante potente y en ese sentido lo que habla la Emilia ¿cachai? del trabajo también que hace Jesús de volver en el fondo como volver contemporáneo algo ¿cachai? como una obra clásica antigua pero sin perder su esencia ¿cachai? y eso ha sido esencial sobre todo también para las nuevas generaciones yo pensé dije ¿cómo lo van a recibir los cabros más jóvenes? y fue increíble eso ha sido nuestro target todo el mundo se emociona desde algún punto sí es una obra muy emocionante es una obra donde uno sale muy 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 conmovido muy conmovida pero es una obra muy bella además hay que decir es muy bella y hay que decir que todos ustedes todos los que están en el escenario como quienes están detrás de él están haciendo un trabajo increíble así que felicitaciones muchas gracias gracias por la conmoción por la memoria y por la emoción y les dejamos entonces invitados a que vayan a ver Primavera por una esquina rota en Ictus las entradas están a través de Ticket Plus y la boletería del teatro que está ahí en Merced 349 Barrio Lastarria jueves viernes y sábado a las 20 horas hasta vamos a estar todo agosto porque bueno la idea es que si quieren comprar la entrada les podemos dar el dato y que lo hagan pronto porque está vendido hasta junio entero está casi todo vendido todavía quedará alguna entrada en junio bueno para que vayan ahí a ver y no se pierdan de verdad si ustedes están como yo muy frustrados o frustradas respecto a como desde ciertos lugares se está tratando de transitar esta conmemoración de los 50 años vayan al teatro Ictus les va a ser bien y de nuevo vamos a volver a sentir esta sensación de comunidad de dolernos juntos y juntas tal cual eso es como volver a generar comunidad y eso a uno le cuesta como nosotros también pensamos en el proceso decíamos todos con esa angustia está todo muy triste o que se yo y de repente nos dimos cuenta que no que era un acto no hay que abrazar la nube también si no no vamos a ver exacto así que nos vamos con esa idea yo vuelvo a las 5 a hacer Radiopolis vamos a estar conversando hoy día con Verónica Sofía quien va a tocar acá en Sala Master pronto tremenda cantautora nacional y también vamos a estar hablando de series con Sol Marque así que a las 5 nos encontramos y mañana a las 10 volvemos con todo el equipo a hacer semáforo chao